Amigos, y aquí andamos en los 15 años con el tío Marjo, y el tío Marjo tiene la plancha llena ya, hoy no son dos pies de esa mano, pero mire que estas tías, grandotas, si, para que vayan y digan, para que vayan y digan, con unas tres ya queda uno bien lleno, si, si, pero ahorita enseñenles como hay de comida allí, tiene llena la mesa, si, ahí les enseñenles los pasteles, miren amigos, aquí tienen unos frijolitos, como frijolitos charro, verdad? si, y aquí también hay, una ensaladita de pasta, y aquí están todas las, la salsita, arrocito, y aquí están estas fresas también, el pastel está muy bonito, pastel de 15 años, la rosa, como guchonas que le dicen, bueno no, pero está bien bonito, y aquí anda el tío Margarito, miren amigos, aquí también hay un pozolito, y una barbacoa, 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 y este es pozolito, verdad? y buen rico huele, y aquí están los, los amigas Nancy, su esposo, y dice, como están? saludos, que bien que nos vinieron, bueno vinieron a la pieza, verdad? y vinieron a visitar también, hasta que por fin nos aparecimos, nos estábamos desaparecidos, sospechosos, sospechosos desde ahí, cuando vienen, cuando, cuando, se llegó el día, y aquí están, hay saludos para todos los de tu canal, que vayan a ver el video, gracias, y ahora está bien el clima, verdad? que sigan apoyando, también al de Joni, gracias a Marita, así anda don Joni, saludos a todos los que vayan a ver el video, ahí a la amiga Oli, la Mendoza, Pancho Riatos, y a todos los que vayan haciendo su lista, porque al rato empiezan las compasiones, entonces tengo que de volada subir el video, y ahora que anda viendo Sergio también, y a la amiga Oli, la Mendoza, y ahí está el toro, ahí está el famoso toro, el famoso toro, ahora sí, ellos ya estuvieron, ya nos ganaron, ya, ya Oli, ya me miraron el toro, ya Juanita al rato, dice que estuve, todavía nos vieron unas manzadas, si te subiste, si, ya se tuvieron, ya tiene el video, pero Hugo dice que se suba Margarito primero, Margarito, encargo Hugo Rascón, que se subiera usted primero al toro, y para Omar Montano también de nuevo, antes que todo, antes que todo, oígame nada, oígame nada, a ver, quiero ver cómo anda grabando, a ver, quiero ver cómo anda grabando, a la mielita se le hace, anda el tío Marco ahí, saludos para todos, para que miren que sí es cierto lo del toro, ahí está el toro ah, un camacho, un rascón, y para Omar Montano también de nuevo, otra vez saludos, si, un saludo para Omar Montano, si, primeramente Dios, ¿Dónde anda este Hugo Camacho? El Hugo Camacho anda ausente hoy, y muchas gracias por venir a visitarnos, muy agradecido porque, tenemos aquí, es un milagro tener a Ulises y a Nancy, ya lo que vieron, abandonados, pero hoy están aquí, ¿Dónde están con Marcos? Sí, ¿Dónde están con Marcos aquí? No, yo cada rato los invito, ¿sabes por qué? Sí. Porque, estamos esperando la pizza, pero llegaron ellos y es más importante que vinieron, y aquí anda Berenice también, Danielita no vas a saludar, y aquí anda Ismaelito, Ismaelito, y ya lo venimos a encontrar, hasta con dientes ya Ismaelito, está bien bonito ya, no va a mandar saludos tía Angélica, no va a mandar saludos, saludos para todos, oiga mena, si no quiere, yo no hablaba, entonces vamos para allá, el toro me llama, voy a ir a grabar a Eli, a la quinceañera ya, allá está Eli, ya la tumbó a Eli, Eli, rápido te quitaste el vestido, te cambiaste bien pronto, para subirme, así, está mejor así, y ahí van las amigas de Eli, cuando nos ponen las amigas, estas salidas, y yo te perdía de estas para irnos, encerole, aprazadas, cuando ves nada cuantas hoteles, estamos a suerte, está listo, nos vemos verse 8 crist offline, ¡Suscríbete! 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 ¿Usted no quiere saludar? ¡Suscríbete! Hola, saludos para todos los que apoyan a la amiga Rosana y aquí andamos celebrando el cumpleaños de Eli Sí, aquí andamos Apenas está empezando la fiesta ¿Y usted gusta salir o no? ¿No? Sí, salude Hola, buenas tardes aquí estamos encamados en el cumpleaños de su hija Sí, aquí andamos celebrando el cumpleaños festejando ¿Y usted viene de aquí cerca? ¿De acá cerca nos acompaña? Sí, de Newman Sí Está cerca, no está lejos Está cerca, ¿verdad? Ahora lo bueno que se hizo bien el día, ¿verdad? Está bonito el clima porque siempre tiene un frío Sí, siempre hay frío Sí Si Angélica ¿Y qué se están preparando? Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Haciendo las bebidas que a falta de de esta Josefina Rosana A mí como no me dejan tomar bebida Algo 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 ¿Cómo se llama? Una 7-Up Está bien Lo tienen castigado entonces con la bebida Sí Pero está bien el tamaño Saludos para todos los suscriptores y gracias por apoyar el canal de Rosana RC Sí, gracias tío Omar Saludos para todos para Pacho Riatra para Ole La Mendoza Hugo Rascón Hugo Camacho Saludos para todos Saludos Sí Y aquí la Tia Angélica está preparándolo A ir al toro para que miren que sí es cierto Sí Todos estaban con la tentación ¿Se va a subir usted? Sí Yo me subo Sí Ya Johnny ya se subió Dice Si lo da por mucho tiempo no se va a poner nada Sigue Sigue Con el bartender Ya no la andamos Pero y esa botellita ya va para abajo Va para abajo Y Nancy anda haciendo la segunda Dice Ayuda Haciendo al cuento Pero yo veo que Nancy pasa y pasa con bebidas Si Angélica es muy lenta Hasta Ana anda ahí Ya también Ya estábamos aprendiendo ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso también No me da 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 ¿Cómo te sientes en tu fiesta? No me da Igual ¿Cómo que igual? Oiganme no No me da No me da Bien ¿Verdad? No me da 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 Y ya Nancy Por eso es que pasa y pasa Usted bien rápido las hace Bien rápida No me da No me da No me da No me da Lo hacemos sin alcohol Sanamente Ajá Aunque le están poniendo poquita No es que se van a Sí No muchas pero Pero sí Pero sí Ahí va de nuevo Salud Salud Y aquí está Ana Aquí está Ana Preparando las bebidas Preparando las bebidas Qué bueno que pudo acompañar a la fiesta Sí, ya sé, ¿no? Al contrario, gracias por invitarnos Sí Aquí estaremos mientras podamos Sí Pero usted la sabe hacer, ¿verdad? A ver Como que sí, ya Como que sí, no Vio Marcos y ya llegaron Ya llegaron Los señores de los helotes Sí, ya llegaron los helotes Quiero para cuidad Tio Marcos Buenos días Quiero C番olos en Londres ¿Veis? Sí ¿Veis? Lo маленьco Ya anda con Para eso estaba la lumbre entonces Sí Pero está brava esa lumbre Tio Marcos Pero sí con la hoja no le frago se va a quemar y Eva anda con todo le va a quitar la hoja después entonces lo van a tojar a todos los que vean el video van a tojar a todos los que vean el video saluda margarito para que no me recuerdo falta solis falta solis saluda saluda a todos para Washington nos van a mandar saluda para Vagante Michoacán y familia saluda a todos saluda a todos también al tío Choro gracias gracias a señor Enrique que nos trajo los pelotes los ricos los pelotes si está quemando está quemando está quemando ya se quemaron 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 dejaron de sacar un solo ya ponen palomitas ya ponen palomitas pero más fue el susto porque todo está tranquilo ahí si el tío Marco ya tiene el sazón ya sabe actuar si ya sabe si ya sabe si si agarra una toallita agarra una toallita voy a traer la toalla y gracias tío Marco ese es el color de como está bien dorado si está bien dorado miren amigo ya están para que mueren color y ahora sí se prendió el cerro tío Marco ya se prendió el cerro miren si ya casi cocidos están no vas que para caer para dorarlos Saludos para Pancho Reata Saludos para Pancho Reata Para Hugo Camacho Rascón Pues ya ve que siempre se recuerda No más La Ole, la Mendoza Porque siempre están ahí comentando Oli dijo que quería que le pusieran La canción de Julio Iglesias De niña a mujer para que la bailara con Eli Si, al ratito Se va a animar a bailar Entonces al ratito La complacencia con esa canción Si, al ratito Y ustedes quieren saludar Saludos a todos Saludos, aquí disfrutando De la fiesta De la fiesta de los 15 de Eli Disfrutando todo muy rico Y que bueno que pudieron acompañar al tío Marcos Si, vinimos a acompañarnos un ratito al tío Marcos Si, gracias que vinieron Se agradece que vienen a visitarnos No crean que nos ponemos enojados Si, ya le vino a picar las costillas al tío Marcos ¿Se acuerdan que de primero todo el tiempo Decían que parecía que yo estaba enojado? ¿Se acuerdan que mi cara no puede cambiar? ¿Es hoy? Entonces ya no se puede hacer nada Ya no se puede hacer nada Entonces con la cara Aquí está el amigo Ulises Que dice que son paisanos ¿Verdad? Con el Si Pues ya no es el amigo Ulises No, no, no No, no No, no No, no A platicar y a Y a aprovechar también con Don Marcos Que nos invitó aquí a Los años de su niño también Los 15 años Sí, a los 15 años de él Sí Aquí andamos Disfrutando del día Sí Tendidos como bandidos Dijo Vagante Sí Pues vamos a pasar a saludar A ver si quiere saludar Juanita A ver si quieren hablar Sí, a ver Yo creo que sí Porque Juanita ya se acomodó La diadema Ah, Juanita no quiere saludar otra vez No, sí quiero saludar Quiero mandar saludos A todas las amigas Y a los amigos A la Mendoza A Oli A Hugo Rascón A Pancho Enriata Y a todos A todos Ahora ya no me voy a mandar saludos a Nasi Porque nadie la tengo aquí en frente Saludos a Nasi Acá estoy con los delones Saludos a Nasi Saludos a Nasi Saludos a Juanita Saludos para todos Saludos para todos Saludos a Roxana Gracias Siempre así en la Corzana y Yoni Y el tío Cuco y aquí anda la tía aurelia saludos para todos va a ser la tía aurelia con sueño con un café pero usted dice que lo calientito le da más sueño lo calientito le da más sueño y la tía eva aquí contando los granitos me quiere si me quiere no como las flores aquí estoy diciendo cantarán la chinita no la cantarán pero yo casi creo que voy a decir que si la va a cantar ya día no canto la chinita pero cada vez se sale mejor cada vez canta el mejor pues ya día es que don faustino me la pide y como ya no ha entrado en los en vivo pero todo está bien mientras no me mande a la chinita eso sí aquí estamos disfrutando los 15 años de él aquí vamos a seguir disfrutando y ayer habíamos dicho que nos íbamos a subir al toro pero como que la estoy pensando yo porque hay mucha gente que quiere subirse no nos dan chance y aparte que como el motor le dan muy precio vamos a salir volando tú traes vestido Juanita y eso que tiene doña Aurelia si se le sube ella no va a mirar nada pero es que traje pantalón digo yo por si acaso pero no sé si al cabo ya si se le sube para arriba ella no va a mirar nada oigan venga salud para todos si saludos ahora si ya mañana lupa es que el muñecho se le hubiera puesto por aquí se le hubiera puesto el muchacho que no se le hubiera puesto el muñecho porque le damos algo a él sí dile pues dale un abrazo y un besito dale un abrazo y un besito ya dale un abrazo y un abrazo y un besito te va a poner un abrazo y un besito pero vamos a cantar a otra no? no voy a cantar a otra no? no voy a cantar a otra no? yo también pero voy a dar la guitarra para que se me quede Qué linda está la mañana, hoy te vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En la vida del bautismo cantaron los gris señores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día no dio, me va a ser de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 Y root тяжqueros ¡Bravo! No se escuchó, no se escuchó! Entonces yo le pita, no se escuchó. Da. Gracias, gracias a ustedes por haber invitado. Gracias, gracias a ustedes. Y aquí estamos amigas con Nancy. Sí, nuevamente. Que por fin nos vino a visitar. Por fin llegamos por estos rumos. Mucho tiempo sin venir, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Aquí estamos. Ya casi está. Bueno, sigue la fiesta, pero ya ratito estamos aquí. Y aquí está la Juanita también. La luz para todos. La tía Eva. ¿Qué quieres papi? ¿Dónde está? Ahí quiero que pongas. Allá hay. No, una no más. Y de dónde salió la tira de billetes, tía Angelica. De aquel pastel. ¿De este? Sí. Sus hermanos lo mandaron para que se lo hicieran. Oh. Ese bebé va a ser su hermano. Oh. ¿Era flan? No. Ahí, que la tira, va. Esa es la fiesta. ¿Ya la miraste? ¿Veo? Yo vine a la tira. Ahí mira. Sí, la mire cuando la sacó Eli. Este flan le queda bien rico a la tía Angelica. ¿No? Número uno. Sí. Ahí en este platito sospechoso. Y yo también quiero Yo quiero porque Dije yo ya cuando venga el frillito Voy a agarrar Y mole tampoco Yo tampoco Bueno mole si Y birria Pero me falta Posol Yo también ya comí La lengua La lengua Quiero ver La lengua Olice Ahora se pone a Margarito Deja de Sergio el bailador Saludos Ya va a empezar el baile Ya venga Trae el otro Por allá lleven al otro Por favor La lengua ¡Vamos a la señoras y señoras! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!